El abogado de Raúl Fernández Limán. ¿Su contigo, Susana? El Ministerio Público considera que el trámite revocatoria no corresponde, sino que el trámite que debería corresponder es la revisión, que es modificación de un arresto por otra medida cautelar, porque él no está privado de su libertad, él no tiene privación de libertad, entonces tiene que hacer una revisión de medida cautelar. Por eso es que planteamos el recurso de reposición ante el trámite que dio el juzgado. Ahora, ¿con esto finalmente se va a llevar a cabo mañana la audiencia comercial? Sí, justamente mañana se ve la audiencia de la solicitud de modificación de la medida cautelar. Él no está privado de su libertad, está con un arresto domiciliario actualmente. Y fue una cuestión más procesal que planteó el Ministerio Público por una cuestión de postura, en cuanto al trámite y al vehículo procesal que se tiene que dar. ¿La defensa que plantea la libertad sería? Él plantea, en el escrito planteó la libertad, que sería la modificación de una medida cautelar. O sea, que de arresto a libertad que se le podría dar otras medidas cautelares, como prohibición de salir del país o demás. ¿Viríamos a seguir vinculado propiamente a la causa? Sí, sigue vinculado, pero mañana se va a resolver, ¿cuál es el argumento que planteen? ¿Qué horas se realiza? Las 9. Las 9 de la mañana va a ser, y ahí voy a escuchar los argumentos, ¿verdad? Porque estos argumentos yo no puedo tomar porque fueron hechos, tuvieron un incidente. ¿Y la postura con la Fiscalía, cuál es al respecto, doctor? ¿Seguir manteniendo la prisión domiciliaria o cuál sería? Y habría que ver los argumentos que, si es que plantean nuevos elementos, ¿verdad? O sea, que no me puedo anticipar a los hechos porque mañana será la audiencia de revisión específicamente, ¿verdad? Hay que ver, claro, hay que ver los argumentos, ¿verdad? Yo también tengo que mirar bien la causa, los elementos que hay, los hechos principalmente que se le atribuyen al imputado en este caso. Y cabe recordar que soy interino de la causa. O sea, la fiscal de origen es Victoria Acuña, es la que lleva la investigación y tiene más conocimiento de los hechos. Doctor, estamos hablando de dos causas. Uno sería enrecrecimiento ilícito y lavado de dinero. Sí, esa es la causa. Es una causa, o sea, es una investigación que se investiga en esos dos hechos, supuestamente. Doctor, ¿nos reitera el resultado de esta audiencia? Están reiterando precisamente el resultado de la audiencia que se llevó a cabo aquí en el Palacio ante el juez Humberto Otazú en relación al caso Raúl Fernández Lidman. Vamos a escuchar lo que está reiterando el doctor Enrique. Por el juzgado de un incidente, ¿verdad? La fiscalía solicitó que se haga una audiencia de revisión, que es una audiencia oral. O sea, que el Ministerio Público mañana tendrá que justificar su postura oralmente, mañana que es el trámite que corresponde para estos pedidos. Exacto. Muchas gracias.